www.asturias.com Empieza el equipo de Asturias Dj, cuando quieras Yo... ¡Eyo! ¡Que se escuche el ruido! ¡Que se escuche el ruido! ¡Chao! 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 ¿Dónde está la temática? ¿Tú qué vas a contarme? Está claro, hermano, yo voy a matarte El Alan y el Force son dos buenos compadres Pero esto es complejo de cachopo, pues tragáis carne ¡Viva, voy a reventarles usando hechizos! ¡Como soy Asturiano, van a probar mi chorizo! ¡No hay forma de pararme, eso es evidente! ¡Chao! 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 Yo sí que te peto en el patrón porque soy de lo mejor Con Forze y con Alambur he hecho arroz Pero tranquilos porque la leche la pongo yo Mira, somos asturianos, somos elegantes Venimos desde lejos solo para darles clases Las clases que se imparten, tenemos cachopo Con lo que a él le ha faltado de carne Eso está claro, yo siempre le gano Hago flow de lo mejor del rap hispano El Forze y el Alambur son muy pesados Igual que comer fabada a putos 50 grados ¡Última! Menudo parguelas, se van pa' fuera Yo muevo caderas Está claro que soy el mejor en toda la cena Porque siendo asturrano hago el plato de la abuela ¡Cambio! No, pero qué triste Hermano, yo no sé lo que hiciste Dime dónde naciste Es de Asturias, le gusta el cachopo Y vino pa' Galicia y cachopo, ya te comiste ¡Chopo, ya te comiste! ¡Me parece muy amacable! Estoy rapeando y te amargo en la tarde Un cachopo con lo que me falta de carne Era de aquí y está en la boca de su madre ¡Aaah! No sabía ni qué decir No lo entiendo, son malos el pelayo y el flick Vinieron pa' Galicia pa' comer bien y competir Hermano, con las vacas solo tenéis a Gacir Solo tenéis, yo soy una leyenda Me voy para la cima Hasta parezco un puto serpa Son asturianos con su jerga En San Jacobo Y el cachopo son la misma mierda Todos saben que aquí es mejor la astronomía Aquí claro que es mejor gastronomía Porque comemos bien aquí todos los días Os estáis fregando el mejor viaje de vuestras vidas ¡Última! ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos el pulpo, la tortilla y tal Muchas más cosas pa' cocinar Vuestra gastronomía Cachopo, cachopo y ya ¡Tieeeempo! Un ruido, gente, que se escuche Y, y, y Y, y, y Chow, chow, chow Esta gente con las manos en el aire ¡Ey! ¿Cómo es? ¿Cómo vamos? ¡Yo, yo, yo! ¡Ventúes! ¡Let's go! Dímelo, es el camino de Santiago Porque solo con mis versos un universo lo hago Estoy yendo hacia el camino Y siempre llego a mi destino Con los pies cansados como un peregrino Nah, hermano, tú tienes cara de junkie Yo te estoy reventando, lo sabes, compi Tienes más carne muerta que un zombie Vas a hacer el camino de Santiago Pero siendo Stephen Hawking ¡Chow! Ha llegado el camino, no pasa de ronda Esta vez flotando, hermano, pues soy esa bomba Vienen a hacer el camino, normal que se escondan Se piensan que al final del camino chupan conchas ¡Ja! Me parece que es tonda Yo soy el que rapea siempre en esta puta ronda No puedes ganarme estas alturas No estás camino de Santiago Sino de Santiago segura Escúchame, cuando me salgo Vengo rapeando, hermano, y nunca descanso Claro que cargo este nivel y salgo desde el letargo Estoy gordo haciendo el camino Me siento Ronaldo ¡Última! Es el camino, yo creo que están jodidos Pon una mano arriba El juego es eti partido Es el camino de Santiago, primo Porque caigo desde arriba como un halcón peregrino ¡Cambio! Santiago es religioso, ¿lo sabías? El hip hop es mi religión y mi armonía Es como Santiago el camino todos los días Y creen que ganan las batallas que van puestos de María ¡Sí! Yo sí te lo tiro Este rapper no puede competir con también su primo Yo lo domino Paso del camino de Santiago Soy Naruto Desbloqueado los seis caminos Mira, la verdad es que eres malo Alambur tiró una rima y ha quedado claro Repitió la de Force porque es muy malo Y caminar sus mismos pies no te va a convertir a ti en Santiago ¡A ti en Santiago! ¡Nota madre mía! ¿Habéis visto que no son listos? No tiran buenas rimas Del camino de Santiago me hablarían Si no fuera por eso no verías una concha en tu vida ¡Chao! Te la van a ver si son malos en verdad Yo soy como el mar controlado por la gravedad Dijen que son judías verdes y eso era verdad Porque sin ser Santiago se apellida Navascal ¡Última! Vaya subnormal yo te traje Este flow que es letal pa' mostrar el mensaje En el camino de Santiago tú harías un viaje Y eres tan tonto que te cobrarían hasta peajes ¡Tiempo! En altas ¡Yay! ¡Chau, chau, chau! ¡Yi, yi! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Como suena, como suena! ¡Ey, ey! En esta batalla queremos ver Queremos ver Queremos ver En esta batalla queremos ver En tres ¡Tiempo! ¡Pato tranquilito, tío, sí que les gano Muestro mucho floyo Soy de lo mejor, lo más bacano Quería raperos y me han puesto un regalo Si el Alan es igual que Hardfighter hipertronfiado ¡Chau! No te he escuchado No se te entiende nada, hermano A mí me dijeron que rapeaba con alguien de Asturias, ok No con alguien que gritaba como el Sweet Pain Loco, él pone elegantes los patrones Tú no sabes hacer eso, así que te jode No le oyes, te cojones Es Alambur Lleva mil años y ya necesita un sonotone ¡Chau! ¡Chau! Me parece que yo rapeo de los 14 Necesito un culo nuevo porque se lo ha roto el Force ¡Chau! Hermano, ¿qué vas a decir tú? No hables de recalos que te gano sobre el beat ¡Chau! Esto es Navidad, claro que sí Porque el pavo está claro que ya ha abusado del calcetín ¡Chau! Hermano, claro, sé de tono, te controlo Ten cuidado porque vengo al polo Venía con un compañero pero se queda solo No tengo sonotone, mi canción sonó en tu tono ¡Chau! Mi pana, si yo soy como el sol Soy el líder del pentagrama Después de la preparada que tú tiraste Yo no soy el culo, tú me daste con el culo al aire ¡Chau! ¡Qué buena, mi pana! Una preparada sobre una preparada ¡Chau! ¿Qué ha pasado, puto retrasado? Si sueltas esa lágrima antes, lípiate las manos ¡Chau! De las manos, loco, ¿qué me contarías? Y tú a él que le tiras de hacer rimas No estás teniendo el mejor viaje de tu vida Es que le estoy metiendo un viaje a tus rimas ¡Pregoncebidas! ¡Chau! ¡Pregoncebida, pero será preparada Entonces en la vida, hermano, eso no os va a hacer nada Dices que controlas la música, el pentagrama Y vas de reggae, como mucho el loli, un penta en cama Pero no me dices nada O quizás el bemol, pues domino el pentagrama Tú tocaste la escena de ese panorama Y con tus preparadas has sofiado el panorama No, yo no he matado el freestyle, qué tontería Te fuiste a matar porque tengo vasos a día Estando a hacer freestyle, llamada comisaría Porque creo que el asesino es entre la policía Yo, loco, tú que me vas a contar No rollá, a este perro yo lo voy a derrotar Quiere ganarme si lo encierro Y mis balas yo la entierro Porque tengo el revólver del Erron Black Vaya mierda, no lo vas a derrotar Te meto un asia con la izquierda Y tú no paras de rotar En cuidado, no nos podéis robar El flow que no transmite Y el flow abismal No vengas de fuerte y de arrogante Tú a ellos no les apoyaste en el parque No existe unión, pongo el interrogante Porque no existe unión cuando te apuñalas antes No, no se cuéntame eso Nene, es que hay que dejar un espacio Para que otros jueguen Yo no estaba en el parque subnormal Estaba representándolos en cada nacional Let's go Esta amiga no me contesta La sigo porque esta es una mierda Gritar mucho para rimar una mierda Es como hacer malabares con la camisa de fuerza No, 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 no No entiendes este ritmo y las instrumentales Te sale, problemas mentales No son malabares Dile a tu colega O tiene problemas malos en bares Te has trabado, campeón Hablaste de los bares Y eres el que tiene tu alcohol Hablas de unión en el mensaje Pues el Marquez de Galicia Y le tiraste la de ese viaje He pesado con lo del viaje ¿Quieres que te pague uno Y te pegue, es un homenaje? Si quieres te pago un viaje Facturo cinco millones de porcentaje Yo he rapeado muchas plazas He dado estilo que está claro que desfasa Y hoy me siento como Kid Bill Serás al mejor viaje de mi vida Para matarte en tu casa Hermano ¿Cómo les vas a pagar un viaje? Como mucho ellos nos llevan el equipaje Como mucho ellos nos pagarían el peaje Pero los tiene esclavizados Gavir en su araje ¿Cómo va de bueno este puto Parguela? Si eres un segundón pa' toda la escena Hasta de capitán Él apuntaba maneras Porque eres segundón Hasta pa' la cartelera Última Soy segundón para la cartelera Dos veces segundón Y tú no estabas ni en primera Si eres un campeón Es un fracasado Entonces ¿Cómo te dejan? No seleccionado Tiempo Tiempo